Música Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del holocausto en este día que ha sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. Queremos agradecer a nombre de la Comunidad Judía de México, al Senado de la República, el que cada año tomen la iniciativa para hacer esta ceremonia. Este evento es muy importante porque lamentablemente sigue habiendo individuos, grupos e incluso naciones que siguen promoviendo la ideología del nazismo, del fascismo, de la discriminación y de la intolerancia. Sus manifestaciones pueden ser a través de estereotipos religiosos, económicos, raciales o políticos, pero se siguen difundiendo. Con la modernidad de las comunicaciones y el adventimiento del Internet, nos encontramos mejor y más rápidamente comunicados, tanto para bien como para mal. Los correos electrónicos, las aplicaciones en celulares, las redes sociales, sin duda han traído beneficios enormes al mundo. Esto nos permite comunicarnos de forma instantánea y enterarnos de situaciones que hace solo unas décadas podría tardar días y semanas en llegar. Pero con todo lo positivo, lamentablemente siempre hay grupos que lo aprovechan para mal. La difusión de ideas racistas, discriminatorias, ideologías intolerantes, son hoy muy comunes en estas redes. El anonimato, a través del cual pueden escudarse, les facilita el difundir propaganda falsa sin temor a ser descubiertos. México cuenta con leyes avanzadas que explícitamente prohíben las expresiones de incitación al odio y la violencia, pero cuando los autores se saben protegidos por el anonimato, no se pueden aplicar. Cuando recordamos los eventos que llevaron a la Shoah, al holocausto, hay varios que debieron haber sido alarma del momento. Las leyes de Nuremberg que aislaron y deshumanizaron a los judíos de Alemania y los países que ésta iba conquistando. La quema de libros de autores judíos, comunistas o enemigos del régimen nazi y la noche de los cristales rotos del 9 al 10 de noviembre de 1938, junto con toda la propaganda de Goebbels que hizo ver a los judíos como subhumanos y por lo tanto sujetos de poder de ser exterminados. Hoy empezamos a ver ataques similares a través de Twitter que muy pronto se convierten en temas de tendencia, con incitación al odio y la violencia. Tan agresivos como los de los años 30, muchos antisemitas, pero otros también contra grupos vulnerables como los indígenas, los homosexuales y las mujeres. Solo como uno de los múltiples ejemplos, hace unos días apareció en México como etiqueta Ahorquemos un judío. Y nosotros nos preguntamos, con todos los sucesos del siglo XX, con experiencias como el holocausto, ¿Cómo podemos seguir permitiendo que este tipo de expresiones continúen? Por supuesto que somos defensores y promotores de la libertad de expresión. Cada individuo puede, porque así lo consagra nuestra Constitución, expresar sus puntos de vista libremente y sin contrapisas. Pero sin duda, ese derecho termina cuando amenaza los derechos de terceros. Las redes sociales deben de ser más conscientes de este peligro y actuar consecuentemente contra las personas que incitan abiertamente al odio y la violencia. Y se debe buscar la forma de eliminar el anonimato, sin el cual seguramente la mayoría ya no se atrevería a expresar opiniones agresivas, denigrantes y discriminatorias. Aquí, en este evento tan solemne de recordación de las víctimas del holocausto, que sumaron más de 6 millones de judíos, nos manifestamos por buscar la solución y frenar la diseminación de odio que se hace escudado en el anonimato. Junto, sociedad civil, con los tres poderes de la Unión, podemos evitar que vuelva a suceder lo que hoy recordamos. Nunca jamás. Muchas gracias. Gracias.